La romería marítima de la Virgen de la Palma comenzaba al alba, cuando los barcos engalanados salían del puerto de Algeciras y se adentraban en la bahía para que los submarinistas rescataran la imagen de la Virgen de una cueva que está a unos 15 metros de profundidad, en la cual permanece el resto del año. Un momento único cargado de emoción que protagonizan todos los años los buzos de la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero. Nosotros la sacábamos antiguamente y por problemas de trabajo dejamos de sacarla. Entonces, después de hace tanto tiempo que nos la sacábamos, hemos vuelto y... Yo me he emocionado. Cuando la hemos sacado de la cueva, que ya una vez que se echa el globo, porque la subimos con un globo, la hemos sacado de la cueva, él ha tirado de ella, yo la estoy llenando para subirla y ya cuando ha ido para arriba, ahí es cuando ya te entra, ya el corazón se te pone a mil por hora y cuando la sacas fuera, yo me emociono. A medida que avanzaba la mañana, la expectación en la playa era creciente, congregando a una multitud de fieles, bañistas y curiosos en torno a la fila de barcos que se agrupaban para escoltar a la Virgen. Fue sobre las dos de la tarde cuando la talla obra del escultor Nacho Falgueras salía del mar a hombros de una comitiva y allí era recibida por el alcalde y varios miembros de la Corporación Municipal. Una vez trasladada al escenario de la Plaza Virgen del Mar, el alcalde colocó a la imagen la diadema que la corona. Tanto el alcalde como la delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, subrayaron la especial devoción que el pueblo algecireño tiene por su Virgen sumergida, así como la espectacular afluencia de personas que año tras año acude a la Romería Marítima de La Palma. He oído a algunas señoras pedirle, otras agradecerle y todas con lágrimas en los ojos. La verdad que la devoción que hemos visto también mientras llegaba en la embarcación y mientras procesionaba por las aguas y después en la arena del rinconcillo, ha sido muy bonito, muy emotivo, muy intenso. El rinconcillo, una vez más, se ha volcado con su patrona, con esta romería tan tradicional y tan especial, no solo en Algeciras, sino en toda España. Es única en toda España. Ya llevamos desde 2014 con la Declaración de Interés Turístico Andaluz y en esta 46 edición, pues siempre todos los años decimos lo mismo, que ojalá viniera mucha gente, pero es que la playa está repleta de gente. La romería era también la del estreno de la nueva directiva de la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero, encargada de su organización. Su presidente, Javier Palacios, agradeció al ayuntamiento su colaboración y respaldo para que esta romería se posicione como uno de los días más especiales del verano algecireño. La imagen permaneció todo el día en su gruta colocada a modo de pedestal, en la Plaza Virgen del Mar, donde multitud de fieles acudieron a lo largo del día. Fue allí donde a las 7 de la tarde se celebró la misa en su honor. Alrededor de las 10 de la noche se produjo el regreso de la imagen mariana al fondo del mar, una jornada de romería que se vivió con intensidad tanto en tierra como en el mar, en una playa del rinconcillo que estalló de júbilo a la medianoche con los fuegos artificiales en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras.